Bueno, ahora mismo esto que están viendo es el Hotel Zaradoa. No sabemos si hubo una explosión. Muy grande, esto que pueden apreciar es el hotel. Aquí está todo el pueblo reunido. Está la policía. Solo le puedo decir que hay muchos muertos, muchas personas heridas. Ahora mismo el pueblo entero está aquí. Se va a caer el hotel al parecer. Estamos creyendo que es.